El Chavo Interpretado por el super comediante Como Kiko Don Ramón Doña Florinda Profesor Girafales Señor Barriga La Chilindrina En defensor, hoy hubo reunión del Chavo Díaz con Dante Prato El presidente del equipo Violeta Rápidamente quedó desvirtuada La información de que el Chavo Díaz podía llegar a tener posibilidades De ser el técnico de Nacional A todas luces, parecía ciertamente una locura En este momento, ¿no? Yo tengo contrato vigente, está todo dado como para que sigamos en defensor Ay, qué bueno Digo porque se ha nombrado a usted Futuro técnico de Nacional, la lanza de nombres Le llegaron esos rumores, ¿alguien habló con usted? No, no, hemos escuchado la prensa Y creo que es un poco el elogio del trabajo Del cuerpo técnico Y bueno, y eso es muy bueno Si fueras técnico de Nacional ¿Perdona? Recoba desde el comienzo, recoba como figura emergente Recalculando Disculpad ¿Perdona con segunda, con tercera, con cuarta, con cuarta? Por respeto primero a Defensor Y por todo este momento Y por muchísimo respeto a Nacional Y ni que hablar al chino No sabe usted a lo que se expone Prefiero no contestarla Y vuelvo a repetir Por el gran respeto que me dé Defensor Gustavo Chavo Díaz Ya es el nuevo director técnico de Nacional Salió el Arco diciendo Le pido disculpas a Defensor Le pido disculpas pero le saco el técnico Claro, el presidente Albo admitió Que no sabía que el Chavo Díaz tenía contrato vigente Defensor Sporting ha sufrido una vez más la prepotencia de la camiseta Estoy absolutamente decepcionado con el Chavo Díaz Creo que ha tenido una cuestión de total y absoluta deslealtad deportiva para con Defensor Acaba de ingresar al estudio de Canal 10 Ricardo Larcón Por supuesto que estaba un poco maltrecho de salud Está el Chavo Díaz También en el estudio No vine a discutir No, no, pero está bien Pero vine a... No vengo... No, perdón A ver, yo tengo que... Yo necesito... Quiero... Quiero contarles Para eso Voy a hablar con Río Quiero decir Viene a poner Y no se le puede preguntar En el rol de conductor De que Alarcón Bueno, usted no me vino a escuchar a mí Tiene su derecho de hablar Entonces hable con los compañeros Y me va a hacer correcto Yo me retiro No, no, Julio No, no, no No me vino a escuchar a mí Que hable con ustedes Y está correcto No, Julio Si no quiero hablar conmigo Si no quieres hablar conmigo Dejalo exponer No me voy a sentar En ningún momento Me planteó Que el Chavo tenía contrato El ambiente del fútbol Y si no que lo digan cualquiera Sabía que el Chavo Díaz tenía contrato También, pero Escuchame Yo soy presidente nacional Claro Como presidente nacional No estoy en las comidillas Pero una cosa más Es una comidilla Es una situación del técnico que usted contrató Alarcón asegura Haber cumplido Con todo lo que marca La parte ética Del acuerdo No escrito Un acuerdo caballero Que existe De no ir a buscar Un técnico que tiene contrato O sin avisarle antes al otro Él dice que habló Que habló tres veces Prato dice que no fue así Yo siempre me quise quedar en defensor Hasta el viernes A las 6, 7 de la tarde Que hablo con el señor Marchelli Hasta diciembre, ¿no? El contrato vigente Sí, hasta diciembre Hoy gandiano Yo siempre me quise quedar en defensor Me parece que lo mejor Es acá Plantear Cómo empieza todo esto Y empieza Bastante antes de lo que parece El día lunes concurrimos A las 10 y media de la mañana Al estadio Francini Y en ningún momento Se me manifiesta Absolutamente ninguna molestia El primer síntoma De esa molestia Que manifiesta el señor Díaz Me lo hace a mí El propio lunes A la 1 de la tarde Es el señor Díaz Que llama a Dante Prato Y le dice No me siento respaldado Con la tarea que hicimos El día martes Yo recibo una llamada Del señor Alarcón El cual dice Que todo el mundo Estaba diciendo Desde el lunes Cosa que era cierta O casualidad Cuando aparece la molestia Del señor Díaz Que Nacional iba por Gustavo Díaz Dice Yo Yo mismo que le escuché Con mis propios ojos Dante, ¿qué? No vamos a ir a hablar Con el técnico Sin llamarte Ahí está ¿Está claro? Primera conversación Gracias, Ricardo Gracias, Ricardo Primera conversación Gracias, Ricardo Un abrazo, Dante Y él me quiere decir Que de ninguna manera Se trató este tema Que él lo que estaba haciendo Era disfrutando De que habían ganado el torneo Me aclara Que si va a haber Algún contacto con el señor Díaz Él me va a llamar Cosa que le digo Me parece perfecto Nacional me llama El jueves Que me llama Dante Prato El día jueves Yo le digo al señor Díaz El señor Alarcón me llamó Para decirme Que no iban por ti Y el señor Díaz me dijo Tú me decís que Nacional No va por mí Te puedo mostrar Los mensajes de texto Que tengo El día jueves El señor Alarcón me llama Ricardo Alarcón Mirá, ¿sabés que queremos Hablar con Díaz? Con Díaz Sí, quiero hablar con Díaz Y mirá Como dije que te iba a llamar Te estoy llamando Para decirle que voy a hablar con Díaz Y Dante se quedó sorprendido Claro Y yo le dije Que esto era Un balazo En el medio de la frente Prato En ningún momento Me planteó Que el chavo Tenía contrato ¿Perdona? No te vamos a autorizar a hablar Porque el señor Díaz Tiene contrato con Defensor de Sport Y el señor Alarcón Me dijo Si tú no querés que lo llames Yo no lo llamo Y esta persona Que está aquí Le dijo No lo llames Y el señor Alarcón me dijo Lo voy a llamar igual Porque si no Lo va a llamar algún dirigente Tú no dices Para asustarme Pero no me asusto Ay no Pues yo sí Ya me voy Anteriormente Yo llamo a Díaz Y me llamó Alarcón Y el señor Díaz Me dice Ojalá que no me llame Porque no le puedo decir Que no a un cuadro grande Prato me llama Por teléfono Diciéndome que Alarcón Lo había llamado Y que le había pedido Mi número de teléfono Y que me iba a llamar Me sorprendió Totalmente Pasado dos horas Ricardo Alarcón me llama Y me cita a una reunión Yo concurro Porque el presidente Defensor Estaba enterado del tema Al otro día Lo único que me expresó Dante Prato Fue que se sentía muy molesto Y era un tiro en el pecho Él no te dijo No hables con Nacional Pero Roberto Él estaba enterado De la reunión Ya lo sé Y yo le pido Poder volver a hablar Con Nacional Porque Nacional En ningún momento Me hace ningún ofrecimiento Y él me lo niega ¿Qué pasa chavo? Y el día viernes Al mediodía Específicamente Me expresa Que le habían ofrecido La dirección técnica De Nación Me pide permiso Para hablar con Nacional Se le dice que no Y él entonces A las nueve y media De la noche Le presenta El señor gerente La renuncia Al cargo de la dirección técnica De Defensor Sporting Pidiendo la rescisión Lo que hace Nacional No estará quebrando Una norma Algo jurídico Pero sí Está faltando A la ética ¿Fue ético Nacional En esto? No, no fue ético Yo creo que no Nacional ensució la cancha Nacional fue y le sacó Un técnico Con contrato vigente A Defensor Sporting ¿Van a seguir hablando Lo mismo que están hablando A las diez y media de la mañana? Oigan bien Quédese tranquilo Iba así Me levanto y me voy Pero ya me van a sacar Quédese tranquilo Bueno, voy Perdón Perdón Voy con Y yo pregunto El Chavo Díaz Que está dando Sus primeros pasos ¿Quién piensa en el Chavo Díaz? Nadie Los periodistas de este país Empezando por mí ¿Quién escupe para arriba Y no se moja De que si mañana Viene otro medio Otro canal Otra radio Y le sirve Va y firma El Chavo Díaz Quedó en el medio Para serles claro Quedó como un ven de humo ¿Qué quiere usted decir? Los jugadores de fútbol Le dicen eso A los jugadores Que hacen su negocito El Chavo que dijo Que me chispoteó Fue sin querer queriendo A la visión Es decir, comensatura Al error cometido Por el presidente nacional Que no es que lo diga Alberto Quema No lo dice Alberto Quema Lo dice el propio presidente Y yo soy un ser humano Y a veces me equivoco No tengo derecho a equivocarme Si hubiéramos querido Hacer algo fuera de De lo correcto Que por favor Armate un escandalete Peleate Y después vamos a hablar Y hicimos las cosas como Creemos que hay que hacer No sé qué decir ¿Sabías si el técnico De tu cuadro Después de perder una final Se va al equipo Que te ganó la final Vos como presidente? Y me agarro una bronca bárbara Me chupo como Mejor A ver, me ganan Y todavía me roban el técnico Esperá, loco No, no jorobes ¿Qué cosa me dijo? Me parece Muy duro Que habiendo pasado 72 horas De haber perdido La final del campeonato uruguayo El técnico de nosotros Se vaya para quien nos ganó en la final Me genera cualquier tipo De sentimientos durísimos Sobre todo lo que ocurrió Durísimos El nuevo entrenador de Nacional Se encontró Con algunos De sus nuevos jugadores Díaz Decidió no hacer declaraciones Hasta ser presentado oficialmente Por los tricolores El defensor Rompió relaciones Con el equipo tricolor El presidente Albo Fue borrado Del registro de socios De defensor Y el club violeta Además Anunció que rompió relaciones Con Nacional Se fue el chavo Y parece que hablaron Con Víctor Púa ¿Y qué tiene que ver? Y si se fue el chavo Quiere entrar al señor Barriga ¡Gracias!